Y ayer por la noche compartíamos en la segunda edición de Telefe Noticias la noticia cerca de un hombre de 45 años que había sido hallado en las aguas del río Paraná. En principio fue una embarcación particular, la que se percata de la presencia de un cuerpo en el agua. Muy cerca de este cuerpo, la tabla de windsurf, estaba practicando este deporte el hombre que falleció. Bueno, luego se supo, se pudo identificar y estamos hablando de Fernando Carlos Cocia, de 45 años, quien es el hijo del conocido veterinario y ex concejal de nuestra ciudad, Carlos Cocia. Se están realizando las autopsias y los análisis pertinentes en el cuerpo que está por estas horas en el Instituto Médico Legal. Tenía algún tipo de antecedentes de ataques de epilepsia, puede haber sido uno de los motivos por el cual se descompensó en las aguas. Estamos hablando de una jornada muy fría y ventosa, por lo cual daba para la práctica del windsurf, pero con determinados riesgos. Bueno, lamentablemente se confirmó la identidad en la mañana de hoy.